Y es momento de hablar de un tema muy, muy interesante, sobre todo cómo arengamos desde este programa el tema de la prevención. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del ACV y estamos con el doctor Eduardo Nehamkin de Medihome. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, el ACV es una problemática que lamentablemente, no sé si que nos vamos haciendo grande y vemos cada vez más conocidos, familiares, ¿se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. En realidad, como muchos factores de salud, más que trabajar sobre las causas, en este caso hablamos de factores de riesgo y lo que tratamos de disminuir son esos riesgos. Por ahí podríamos empezar, Claudio, si te parece, diciendo qué es el ACV. El ACV es la verificatura de accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es un evento que ocurre en una arteria de las que irriga el cerebro. Ya puede ser por ruptura de la misma, produciendo una hemorragia, o ya sea por obstrucción de la misma, produciendo una falta de oxigenación. En los dos casos, la consecuencia es la falta de la oxigenación de una parte del tejido cerebral. Depende del tamaño de la lesión o de la zona afectada, es el cuadro clínico que uno va a tener en uno u otro ACV. También existen los que son permanentes o los llamados transitorios. O sea, que hay algún tipo de ruptura u obstrucción temporaria de una arteria, pero que no llega a producir la necrosis o muerte de las neuronas. Bien. Seguimos hablando de prevención, si le parece. Correcto. Porque creo que es lo fundamental, ¿no? Una vez que llega, bueno, evidentemente hay que ponerse rápido, pero a ver, ¿qué podemos hacer antes? Como todos los factores de riesgo, hay factores sobre el estilo de vida, puntualmente, y hay factores sobre cuestiones sanitarias. Los factores de estilo de vida que hacen que uno tenga menos probabilidad de sufrir un accidente estrovascular son evitar la obesidad, evitar el sedentarismo, evitar el exceso de alcohol y evitar el uso de drogas ilegales. Correcto. Desde el punto de vista más biológico o médico, digamos, son controlar la tensión arterial, evitar el colesterol alto, porque el colesterol obstruye las arterias, tener bien controlado al paciente diabético, porque la diabetes rompe la estructura interna de la arteria y es lo que termina rompiendo u obstruyendo una arteria. O sea, que tienen más chances, digamos. El paciente diabético tiene mucho más riesgo que un paciente no diabético. Mantener una actividad social activa, mantener una actividad física activa y regular, y después los pacientes que tienen otro tipo de enfermedad cardiovascular, de la presión alta hasta arritmias, valvulopatías o cualquier otra enfermedad cardiovascular, también debe estar bien controlada porque es un factor predisponente para los casos de accidentes cerebrovasculares. Sí, perdón, no nos redondéis, por favor. Otro factor de riesgo también, porque puede sonar raro, pero es real, son las apneas del sueño. Ajá. O sea, los que roncan y tienen las apneas del sueño, es un factor que aumenta el riesgo de accidentes. Que ahí, digamos, hay un momento donde no se respira o falta... Claro, falta oxigenación, pero como es un proceso complejo la apnea del sueño, se acompaña generalmente de otras cosas. Pero porque habitualmente viene acompañado o de sedentarismo, o de exceso de peso, de hábitos de vida, no de los más saludables. Está el doctor Eduardo Neham, quien con nosotros de Medihom. ¿Podemos dejar alguna pregunta para el próximo bloque? Sí, si realmente personas que no padecen nada de estas, ni de obesidad, ni hace todo, puede, puede llegar a sufrir un ACV. Se lo preguntamos después de la pausa y la otra pregunta que queda pendiente también es, bueno, ¿qué hacer cuando uno... A ver, primero si uno puede darse cuenta que está sufriendo un ACV, la otra es cuando un familiar ve que alguien está sufriendo un ACV, alguien en la familia, ¿qué hacer? Inmediatamente se lo preguntaremos al doctor Neham. Seguimos con el doctor Neham, quien de Medihom. Bueno, el tema es la prevención del ACV y habían quedado preguntas pendientes. A ver, le preguntábamos, si una persona que tiene todo, digamos, lo preventivo bien, es flaca, no es flaca, tiene el peso correspondiente, hace actividad física, se cuida, tiene vida social, todo, 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 ¿puede sufrir un ACV? En todas las cuestiones biológicas y en medicina en particular no hay nada seguro. No tenemos forma de asegurar, nuestra tarea, siempre lo decimos, no asegura resultados, sino que trata de disminuir los riesgos. Claro. Entonces, la respuesta concreta a tu pregunta es posible, es muy poco probable. Teniendo dos personas con todas las características que vos decís y otra que tiene las características opuestas, es mucho más probable que la otra persona sufra un ACV. Bien. Pero de ninguna manera podemos asegurar que quien tenga las características... No con un disgusto, una cosa, una situación... Esto es como salir a la calle y usar el cinturón de seguridad. El que no lo usa nunca, capaz que no choca nunca, pero si choca seguro que va a tener mucho menos problemas que aquel que no lo usa. Claro. ¿Cuál es la casuística del tema ACV, doctor Nehamskin? Estamos teniendo aproximadamente 150.000 casos anuales de accidentes ovasculares. Perdón, ¿eso a dónde? En la Argentina. 150.000 por año. De los cuales un tercio, es decir, 50.000, quedan con secuelas. Y esos son los pacientes que hay que hacerle el seguimiento y tratarlo por dos motivos. Porque los que quedan con secuelas y no se tratan, en los próximos cinco años tienen un alto riesgo de vida. Correcto. Y segundo, porque el paciente queda con afecciones neurológicas que afectan su vida y la vida del entorno familiar. Claro. Entonces hay que darle control y contención a ambas cosas, al paciente y a su entorno familiar para que disminuya el riesgo de tener una complicación aún mayor. Correcto. Porque además, digo, con las secuelas realmente se va complicando la vida del propio paciente. Parte anímica también del paciente y de la familia siempre. Respecto al sexo, es más frecuente en hombres a partir de los 55 años. En el caso de las mujeres es menos frecuente, se da a mayor edad, pero los casos son más graves y con mayor tasa de mortalidad. Doctor, para ir cerrando, son cifras estadísticas importantes y alarmantes. A ver, ¿uno se da cuenta cuando está sufriendo un ACV? Sí, como toda enfermedad es difícil ser muy objetivo y cada uno reconocer lo suyo. Pero a quien está al lado, a veces con algunas pruebas sencillas que no son patognomónicas del caso, pero uno puede hacer algo. ¿Que no son qué, perdón? Patognomónicas es característica de la patología que está sufriendo, pero que lo puede orientar. Si uno tiene una duda, bueno, puede decirle, como todas las lesiones son neurológicas, los efectos son neurológicos también. Correcto. Entonces, le puede decir que trate de sonreír y hay que observar que las comisuras labiales sean simétricas. Correcto. Que las dos se extirmen. Lo primero que se da es la parálisis en la mitad de la cara o no siempre... No, no siempre. Otra vez son la movilidad de los miembros, que sería el paso siguiente, pedirle que levante los dos brazos. A lo mejor no puede levantar uno o levanta los dos, pero uno se cae rápidamente. Y la otra cosa que puede hacerle es que repita una frase simple para ver si su capacidad de hablar no arrastra a la voz, si tiene la capacidad de hablar, si no se confunde lo que dice. Si uno detecta alguna de esas cosas en forma sencilla, en la casa, en el trabajo, donde sea, y hay que hacer la consulta médica porque ya hay que someterlo a estudios de mayor complejidad, porque también esto que dije puede ser causado por otras cosas. Claro. Entonces hay que hacer la consulta médica y ahí se sabrá... Rápidamente. Ahí el tiempo vale oro, ¿no? Sí, sí, porque si hay muerte de la neurona, cuanto mayor cantidad de neuronas afectadas, mayor daño neurológico. Correcto. Doctor Nehanskin, muy interesante, gracias a usted y a la gente de MediHom por darse una vueltita aquí con nosotros. No, no tiene por qué. Me gusta porque lo explica fácil. Claro, muy claro, muy didáctico. Se entiende bien. Muy didáctico. Así que le agradecemos, bueno, en el día de la prevención de la sebe. Gracias, doctor. Gracias a usted. El doctor Nehanskin con nosotros.